Señor en el concierto, Cristian Aguilar, recientemente en San José, California, pues estuvo sucediendo este video en donde se mira a esta persona, pues ya obviamente se ve que es un señor y hasta los señores para los que critiquen a Ángela y a Cristian Nodal, pues vean lo feliz que el señor se encontró. En ese momento y nada de que andar pensando o tirándole hate o diciendo que no le gustan las canciones de Ángela y ni de Cristian Nodal. Vean cómo el señor estuvo disfrutando del concierto de Cristian Nodal, así que les dejo aquí el videíto y vean lo bien que estuvo disfrutando pues este señor en el concierto de Cristian Nodal. Totalmente pues estuvieron surgiendo esos videítos en donde decían que el señor se encontraba disfrutando obviamente del concierto de Cristian Nodal y que pues ya todos nos veíamos así porque nosotros fuéramos de esa manera. Él se encontraba disfrutando, a él no le importó que lo anduvieran grabando y que saliera así de esa manera. Se ve que él fue a lo que fue a disfrutar el concierto obviamente, así que qué opinan ustedes acerca de esa reacción de el señor que estuvo haciendo en el concierto de Cristian Nodal.